Bárenme la verdad que son... Jajajaja Jajajaja Arriba wey ¡Venme aquí, me va de puto! ¡Tenga, me va de puto! ¡Maten así, wey! ¡Maten así, wey! ¡No, a ver yo! ¡Pero yo! ¡Revíjate! ¡Así, así, a ver! ¡Venme ten de puto de pego acá! ¡Ey, disuelve, wey! ¡Disuelve esa bala! ¡Para que salga! Para que salga a la gente... ¡Para que salga a la gente! ¡Para que, para que salga a la gente! ¡Va! ¡Ja, está bien! ¡Ya está bien! ¡Ja, mira! ¡Jajaja! ¡Andale! ¡Jajaja! ¡Abranme! ¡La muñeca! ¡Que te refieres! ¡Poto, que es la de que le damos! ¡Poto, que es la de que le damos! ¡Poto, que es la de que le damos! jajajaja 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 uno y uno jajajajaja van a hacer veinte de estos cuando cuenten, el que cuente veinte depende depende de quien comience primero aja, ya cuando sean los veinte ya lo cambian, lo tiran y empiezan con eso, pero eso si lo hace un poquito mas tardado porque ya voy a estar mas pega y yo me voy a caer donde me levanto pega y ya después me voy a caer y si pega a ver una vez oye pero en la pelicula en la pelicula vi wey que cuando llegamos a un vato que tienen las armas nosotros preguntamos con que comenzamos el dice y cuando son treinta bueno en la pelicula nosotros te pegamos treinta veces tocan los latidos con que le sacan la carne con que le sacan la carne eso ya es otra paga pero de hecho no, no va a estar levantando la arma nosotros lo mas sencillo cuando se lleven al paredon llegamos nosotros, tenemos las armas tu agarras este no en este yo no en este, tu agarras el otro no se como se pasa no lo sabe no lo sabe no lo sabe no lo sabe si no 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 me